¡Giofrain, a correr! ¡Giofrain, a correr! ¡Fauli, vale la sexta! ¡Resta en 18 segundos! ¡Linora! ¡El pase! ¡Fauli, vale la sexta! 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 Márquez, atrás Guerra va de tres Y la canasta de Guerra Ibanez, Guerra Canasta de Pascicorte por el medio Hoy corre la Guaira, le duele al dance Último 40 segundos